Hola que tal amigos de Motosan, bienvenidos un día más al canal, lo de ayer no fue un espejismo Mark Márquez volvió a ganar en MotoGP 581 días después y el mismo reconocía emocionado lo duro que ha sido toda esta etapa hasta volver a lo más alto Esta es una de las muchas noticias que vamos a tratar en el vídeo de hoy, así que empezamos Y empezamos eso si hablando sobre Petronas Yamaha, Valentino Rossi, el italiano no tuvo un buen fin de semana Terminó decimo cuarto en el gran premio de Alemania, una Yamaha, no solo la de Valentino sino también la de Morbidelli Y la de Maverick Viñales que no funcionó para nada en el circuito alemán, el italiano como él bien dice Parece que Cuartararo tiene algo, una sensación diferente al resto porque la Yamaha no es que vaya del todo bien Si no salimos por delante sino por detrás es muy difícil con Yamaha Si perseguimos a otros tenemos que adaptarnos y no podemos aprovechar nuestras ventajas También fuimos muy lentos en las rectas, casi todo el mundo es más rápido que nosotros Cuartararo no obstante es rápido y ha tenido un fin de semana y una carrera muy buena Sus actuaciones de este año son impresionantes Rossi reconoce que durante todo el fin de semana se sintió bien con capacidad suficiente para por qué no terminar entre los 10 primeros Pero después en carrera tuvo bastantes problemas, no supo adelantar cuando tenía que hacerlo y al final se quedó con la parte trasera de la parrilla Alex Rins volvía en el gran premio de Alemania tras ese traspié que tuvo en Barcelona hace dos semanitas El piloto de Suzuki también tras tres ceros consecutivos ha logrado terminar una carrera, lo hizo en un décima posición Y ese dolor que parecía poder tener en esa mano recién operada, él mismo lo reconoce, se fue pasando completamente con el paso de las vueltas He sabido manejar bastante bien el dolor, al final cuando la muñeca se me ha calentado pues sí que el dolor ha pasado un poco a segundo plano Si le sumamos también la adrenalina y todo ha pasado un poco a segundo plano Sí que es verdad que al final de carrera cuando tenía a Espargaro y a Martín delante me ha costado un poco ya hacer los cambios de dirección y mantener el freno La próxima parada es Asen, tierra holandesa donde Alex Rins advierte, le va a costar mucho tanto a él como a Suzuki Cambiamos de piloto, no de box porque tenemos que hablar de Juan Mir, el actual campeón del mundo Terminó noveno, sí que es verdad que salía muy atrasado en decimos sexta posición, pudo remontar como decimos hasta esa novena Podía haber intentado dar el salto para luchar por el top 5 en carrera, no fue así Y lo que Juan Mir quiere dejar claro es que se alegra muchísimo entre otras cosas de ver a Marc Márquez otra vez en lo más alto del podio No me ha sorprendido Marc Márquez, lo que sí me ha sorprendido ha sido su estado físico Que decía que no estaba bien en la carrera anterior y aquí no ha tenido tantos problemas La victoria le vendrá bien en confianza para sumar más puntos, yo contaba con él como posible ganador Si Rins hablaba que Asen será una pista muy complicada para Suzuki, Juan Mir tiene bastante optimismo puesto en dicho circuito Espera dar un paso adelante y estar al nivel de las Ducati y de las Yamaha Y como siempre si has llegado hasta aquí te tenemos que pedir que te suscribas a nuestro canal si es que aún no lo has hecho Que le des un like a este vídeo si te está gustando y sobre todo que actives la campanita para ser el primero en enterarte De que Motosan ha subido un nuevo vídeo al canal Fabio Quartararo ha sido la única nota positiva de Yamaha en este fin de semana El piloto francés terminó tercero en el podio con buenas sensaciones Siendo aún más líder en la clasificación general y obviamente el monotema ha sido la victoria de Marc Márquez Fabio Quartararo también se siente muy contento por él Y también explica que se alegra de que Marc esté recuperando su nivel para poder luchar con él codo a codo Estoy aprendiendo y dando pasos hacia adelante, cada vez tengo más experiencia, aprendo de los mejores Tengo el ejemplo de Marc Márquez, ya se le echaba en falta Estoy contento de que esté aquí y quiero aprender de alguien como él Quartararo reconoce que no estaba delante de su mejor fin de semana Terminan en el podio ya fue un gran resultado para él Y reconoce que el claro objetivo era quedar por delante de las Ducati Y quien también dio mucha sorpresa en el Gran Premio de Alemania fue Miguel Oliveira El piloto portugués de KTM sumó un nuevo podio En este caso una segunda posición que también sabe a gloria Teniendo en cuenta cómo ha sido el inicio de temporada de la marca austriaca Un Miguel Oliveira que también alaba el papel de Dani Pedrosa como piloto probador de KTM Y dice que sin él esto no estaría ocurriendo Al principio de la temporada no pudimos encontrar una solución a nuestra situación Luego gracias también a los nuevos componentes del equipo de desarrollo las cosas mejoraron Creo que hemos hecho un gran trabajo y además el trabajo de Pedrosa ha sido fundamental Para entender cómo sacar el máximo partido a cada uno de los componentes Lo que en un campeonato con una parrilla tan competitiva ha marcado realmente la diferencia Este nuevo podio dice Oliveira es un chute de positividad para lo que queda de temporada Viene Asen dentro de una semana Ahí Oliveira prevé que las Yamaha van a estar muy fuertes Pero también obviamente espera estar delante Para por qué no volver a luchar por la victoria Y si hablábamos de que Yamaha no había tenido el fin de semana deseado A excepción de Fabio Cuartararo el otro punto de vista es el de Maverick Viñales Salía penúltimo, la peor clasificación de toda su historia en MotoGP Y terminó en última posición Una situación bastante crítica la que está viviendo un Viñales Que después en zona mixta explicó que casi casi sentía vergüenza Y que su objetivo era salir del pado cuanto antes para llegar a casa Tengo muchas ganas de irme a casa, ya las tenía ayer y antes de ayer Es complicado porque en la pista ves cómo van los demás y cómo vas tú Tengo que tirar de paciencia, no quiero usar la puesta a punto de Cuartararo porque no conduzco como él Y a mí eso no me funciona Esto ya empieza a parecer una falta de respeto Con la puesta a punto de otro no creo que pueda ganar Desde Portugal estoy recopilando información La cara que tenía Maverick Viñales al terminar la carrera era todo un poema No sabía explicar exactamente qué le estaba ocurriendo en el Gran Premio de Alemania Espera obviamente dar un paso adelante en Asen Y sobre todo pasar página para dejar este capítulo lo más atrás posible Y llegamos ya a la última noticia de lo que os avanzábamos al principio del vídeo Mar Márquez ha vuelto 581 días después el piloto de Honda Se reencontraba con la victoria tras una etapa muy dura en su carrera deportiva Nueve meses lejos de las pistas Márquez consiguió tras varias carreras de recuperación Sentirse muy bien, sentirse en casa El circuito también ayudaba bastante Y pudimos ver al Mar Márquez de toda la vida Al que conocemos desde bien chiquitito Y que pudo después muy emocionado Reconocer lo duro que ha sido todo este proceso Y obviamente lo contento que está Tras volver a saborear la victoria La verdad es que este es uno de los momentos más importantes y duros de mi carrera La victoria era una posibilidad pequeña Pero si se daban las circunstancias Iba a ir a por ella Cuando vi que caían unas gotas en la cuarta o quinta vuelta Me dije que esta era mi carrera Como decimos en zona mixta Se sentía un poco sin saber cómo reaccionar Contento y triste a la vez Feliz y emocionado Una sensación que Mar Márquez seguramente recordará Con mucho cariño Porque reencontrarse con la victoria Tras 581 días después Para un personaje como es Mar Márquez Que está acostumbrado a ganar, ganar y ganar Es algo que seguramente no va a olvidar en la vida Pues esto ha sido todo Como siempre nos dejáis en comentarios Vuestra opinión sobre este último tema Sobre Mar Márquez Si creéis que este va a ser un punto de inflexión En lo que resta de temporada Para Mar Márquez Si de verdad pensáis que esta es una de las carreras O victorias más importantes De toda su carrera deportiva Tras ver cómo ha ido superando la lesión Lo dicho Nos dejáis vuestra opinión sobre Mar Márquez Nosotros volveremos mañana con un nuevo vídeo Y mientras tanto como siempre Nos podéis seguir leyendo en nuestras redes sociales Y a Motosan.es Así que lo dicho Nos vemos mañana Adiós, adiós Chao, chao Chau Chau ¡Suscríbete!